El Carnaval de Torre Perogil y sin duda el concurso gastronómico de arroz caldoso es ya toda una tradición en la comarca de La Loma y este año pese al tiempo los torreños y torreñas se han echado a la calle y no han dejado de acudir a una de sus citas más peculiares. Nosotros nos colamos con ellos, vamos a darnos una vuelta y vamos a descubrir precisamente en qué consiste esa tradición, el concurso de arroz caldoso. El Carnaval de Torre Perogil Sin duda la lluvia, la inestabilidad meteorológica ha sido la tónica dominante del fin de semana pero para nada ha ahogado la fiesta a los torreños y las torreñas. Carnaval de Torre Perogil y hoy lunes festivo en el municipio además con una celebración muy señalada en el calendario como es ese concurso gastronómico de arroz caldoso que ya es toda una tradición. David Delgado está con nosotros, él es el concejal de festejos y ahora nos vamos a llevar a una vuelta para ver un poquito pues cómo se está preparando ese concurso de arroz caldoso que no tiene desperdicio. David, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí luchando contra el tiempo, la gente como hemos visto estos días atrás no tiene miedo al tiempo, lo bueno de esta fiesta ya lo dije en la presentación y lo vuelvo a repetir Es admirable el espíritu carnavalesco que hay en este pueblo, hoy festivo local precisamente por eso porque se merece esta fiesta, este día que sea festividad en nuestro pueblo y dándole la importancia que da. Hoy el día pues la verdad es que es desapacible pero aún así la gente sale a la calle, sale la gente a pasárselo bien, sale al arroz caldoso nuestro concurso de arroz caldoso que ya es toda una tradición y en cuanto termine pues seguramente a ponerse los disfraces y a salir a la calle como todos estos días están saliendo que vamos, para mí a quien se le diga es algo impensable los días de frío que ha hecho, los días de lluvia que ha hecho y a la gente ese ánimo no se le va La carpa llena, ¿eh? La carpa llena está, hombre yo ya digo agradecimiento sobre todo porque claro desde la concejalía de festejos pues preparas cosas, no sabes cómo va a salir pero la verdad que el ánimo de la gente está ahí y la diversión ha estado en la calle Desde luego porque la climatología es algo que no se puede controlar pero repito como he dicho antes es algo que no para nada ha aguado la fiesta y tampoco ha aguado este concurso de arroz caldoso que en un principio parecía que se podía suspender pero no, vemos que cada vez está llegando más gente y bueno esto es un no parar Eso es así, el ayuntamiento pues tenemos preparado todo lo que es la infraestructura, tenemos todo lo que hace falta y ya está en la gente la gente cuando esta mañana llovía, no llovía, hacía aire, no hacía aire y han dicho para adelante que esto es una fiesta de todo una fiesta que hacemos nosotros y nosotros somos los primeros que queremos estar aquí haciendo nuestro arroz caldoso y aquí los tiene aquí detrás están pues animados, contentos, diversión, carnaval, esto es una maravilla La participación sin duda como un elemento fundamental para este carnaval que cumple ya pues algún año que otro y que el balance que deja en este 2014 es positivo, ¿no? Pese a todo Es positivo, ya digo, lo que un, desde el equipo de gobierno al fin y al cabo rentabiliza es que la gente se echa a la calle, que la gente se lo pase bien y a día de hoy pues la verdad es que el carnaval está siendo todo un éxito y eso que el tiempo no nos lo está poniendo fácil Bueno, contra viento y marea, yo como siempre me voy a dar una vueltecita porque estoy oliendo ya muy bien por aquí estoy viendo ya unas perolas con unos ingredientes estupendos, todos seguros que desde las huertas de la zona, productos frescos que yo creo que esta gente tira un poco de casa, ¿qué sí? Así es, esta mañana preparando las cosas, pues la mitad no tenían nada preparado y han dicho, lo hacemos, vamos a la casa, preparamos las cuatro cosas que tengamos en el frigorífico y aquí están haciendo los arroces Pues nada, nos vamos a dar una vuelta y vamos a echar un vistacito a este concurso David, muchísimas gracias Nada, a vosotros por estar aquí No, nada, a vosotros por estar aquí Verduras, conejo y pollo, pero pollo no solamente el que estamos viendo en la perola sino pollo también aquí el compañero, Francisco Fernández, muy buenas Francisco Fernández, y de moter pollo Exactamente, por eso lo hemos dicho Oye, que aquí en los pueblos se lleva mucho eso de los motes, ¿no? Sí, sí ¿Y el de su mujer? Le dicen los minayas La familia, ¿no? Sí Y de hecho a mí ya también me dicen minayas Tiene un poco de todo, un poco de minayas y un poco de pollo, ¿no? Exactamente Bueno, el arroz caldoso tiene también un poco de todo, cuéntanos porque tiene una pinta maravillosa ¿Qué lleva? Pues eso, lo que tú acabas de decir, lleva un poco de pollo, un poco de carne de cerdo No es conejo porque llevo 5 o 6 años de hacerlo con conejo Y ha dicho voy a cambiar este año Y este año he dicho voy a cambiar Muy bien Y lo voy a hacer con verduras ¿Y qué lleva de todo? Lleva espárragos, que son espárragos de este año frescos Arcachofas, pimientos, habas frescas también Y ahora pues le pondremos un poquillo porque lo voy a hacer mixto Le pondré un poco de calamares Y unas armejillas que nos gustan aquí en el pueblo las armejillas también Y eso que no hay playa, ¿eh? Y eso que no hay playa Pero eso le da un sabor que no ves Oye, Francisco, cuéntame un poquito cuántos años, no sé si es la primera vez que estás participando en este concurso Me huele a mí que no, te lo iba a decir, por la pinta que tiene el arroz Cuéntame un poquito Me parece que son cinco años Y dentro de los cinco años he ganado cuatro veces el primer premio Bueno, estamos con el ganador Y uno el segundo, este año espero no ganar nada ¿Y eso por qué? Pues porque el concurso se trata de echarle más cornimento al arroz Yo he querido este año hacer una innovación, decirlo voy a hacer pobre Aunque no gane Aunque no gane, pero lo vamos a hacer pobre Lo degustáis seguro, ¿no? Como estamos en crisis, pues la mayoría de las cosas valen poco dinero Bueno, oye, cuéntame un poquito cuánto tiempo se tarda en elaborar una cosa así ¿Para cuánta gente más o menos lo estás preparando, Francisco? Treinta Para treinta personas ¿Y cuánto tiempo? ¿A qué hora habéis empezado? Yo es que voy a hacer sofrito porque me gusta hacer sofrito y luego dejarlo reposar Y luego ya cuando vaya a hacer el arroz, pues treinta minutos, veinte minutos, treinta Suele estar el arroz Pero lo que ha hecho sofrito me gusta siempre hacerlo un poquito antes para que repose ¿Entonces un par de orillas más o menos? Mínimo Si lo hiciese directamente en una hora te lo hago ¿En una hora? Sí Oye, ¿y en casa también lo haces o no? Sí Además, no te engaño Tengo a mi hijo y tengo amigos que le pueden preguntar Lo pueden confirmar, ¿no? Que lo pueden confirmar que mi hijo no quieren las comidas que hago en mi casa No solo arroz, yo hago muchas comidas No quieren nada que las mías, no quieren las de la madre Porque tiene buena mano Exactamente Bueno, bueno, eso está bien Eso está bien Oye, ¿y el secreto para qué? Porque ahora mismo tiene una pinta espectacular Seguro que cuando esté terminado mucho mejor ¿Cuál es el secreto? Espero de que te quedes a probarlo Bueno, ya veremos, ya veremos Francisco, ¿cuál es el secreto? Las manos El cariño que se le da a la cocina Y solamente eso Echarle corazón, ¿no? Mucho cariño Muy bien, bueno, pues nada Esperemos que te salga muy rico Ganes o no ganes Pero ya veo que este año a ti no te importa Eso no, no me importa Da igual Aquí estamos por participar Y porque la gente se lo pase bien Que lo pruebe Intentaré de que le guste Y ya está Muy bien Bueno, Francisco, pollo Muchísimas gracias Venga, un beso Venga, un beso Bueno, pues estamos ahora con Cristóbal Hurtado Que también, por supuesto, como buen torreño Tiene mote por parte de padre y por parte de madre ¿Y cuáles son, Cristóbal? Por parte de mi madre soy cacharro Soy más conocido Pero por parte de mi padre soy canano Canano y cacharro, madre mía Exactamente Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, lo vemos aquí Estamos aquí cortando los pimientos de la huerta Que los tenemos congelados Para esto nomás ¿Va la ocasión? Sí, lo que pasa es que tengo la mano ya ahora mismo Que no la siento Bueno, cuéntanos un poco Porque veo que la verdura fresca de la zona Predomina, ¿no? En un buen arroz Sí Hemos echado la cacharra porque se pone en fea en el agua Hemos cortado los champiñones El tomate y en fin Y ya A ver si nos enganchamos ya Oye, lo de la peluca Es que se cocina mejor Sale el arroz más rico con la peluca, ¿no? Sí, sí, a mí es que me gusta Todo el mundo dice Así va a quedar un pelillo Y yo digo, bueno, pero un pelillo Un pelillo de vez en cuando no es malo, ¿no? Le da sabor Ya, ¿no? Más vale arroz con pelillos que no Pelillos solo Oye, cuéntame, ¿desde qué hora lleváis aquí? Nosotros llevamos desde la once A madrugar ahí, para coger sitio, ¿no? Siempre, siempre A la once nos vemos aquí Hemos tomado café El que le gusta Y siempre lo mismo Llevamos aquí ya desde que empezó esto Que yo creo que fue el 2006 O sea, que soy de los primeros De los primeros Mira qué bien Siempre ganamos algo Pero poca fe Eso te voy a preguntar ¿Habéis ganado algo? Porque hemos estado antes con el amigo Paco El pollo Que dice que se lo ha llevado casi todo La competencia Empezó más tarde Y todos los premios van para él Bueno, alguno habéis llevado vosotros también, ¿no? Sí, el año pasado nos llevamos un jamón Muy bien Y fin, pero nos lo comimos aquí mismo No llegó a la casa el jamón No, no llegó, no llegó la pata Se quedó Madre mía Qué barbaridad Seríais muchos, ¿no? Sí Nos juntamos siempre Hoy hace mal día Pero unos 40 o así Madre mía Sí Es que siempre ahora Pueda acudir más gente Hoy con el día tan feo La gente no está más No, pero no ha sido impedimento Yo veo buen ambiente No, no Es que esta mañana Estábamos decidiendo con el concejal Con David ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya dice uno Agua Si cae agua Más agua para el arroz Más arroz caldoso Pues agua Sin problema Sin problema Aquí no hay problema Bueno, oye ¿Cuál es vuestro secreto Para el arroz? No, el secreto está Siempre lo tenemos Bien guardado Bien guardado No se puede decir El condimento El último toque Eso siempre está Ya chiva un pajarillo Que ya venís con alguna cosilla De casa Preparado Sí, sí La esencia que trae El arcardillo ese Con sus puntillos Hay que traerlo No, es que Estás preparando Y ya venimos dos o tres de aquí Ya estás liado ¿Qué estás echando? ¿Qué le vas a echado? ¿Qué le vas a hacer? Digo Ah, ah, ah Es sorpresa Oye, cuéntame un poco Los premios Porque me has contado antes Lo del jamón Sí ¿Qué más se regala aquí? ¿Cómo se sortea? Este año es un jamón Un queso Y un Y una caja de vino De aquí del pueblo Qué bárbaro Sí ¿Y el jamón que es para el primero? Claro Jamón, queso y vino Queso el segundo Y el tercero el vino Sí, sí Pero que ya sabéis Que Que si toca Que va a caer Está tarde No se lleva a la casa, ¿no? Nada, a la casa no llega A la casa no llega nada Si acaso llegaremos nosotros Si llegamos vivos ¿Y de qué manera, no? Entre vino, queso, jamón El vino está preparado Muy bien Muy bien, muy bien Sí, ahora el cámara lo saca No hay problema Bueno, pues nada Os dejamos que Seguéis preparando Que lo disfrutéis Y a ver si cae algún premio Cristóbal A ver si cae algo, sí Algo caerá, ¿no? Yo creo que sí Tiene buena pinta, oye Bueno, en fin Todo es participar Gracias, Cristóbal Venga, hasta luego Bueno, pues aquí tenemos Tenemos a la cantera A Manolo A Ana Y a mucha más gente Yudith En fin Tenemos la gente joven Que también se va incorporando Año tras año A este concurso de arroz caldoso Pero vemos que han plantado su mesa Y yo no veo el arroz por ningún lado ¿Dónde está el arroz? Ahora mismo en la bolsa Ahora mismo todavía no lo hemos hecho ¿Sin hacer todavía? Hasta que nos digan todos los compañeros ¿Ah, sí? No lo hacemos ¿Y os va a dar tiempo? Digo yo Esperemos No sé si hay un tiempo límite O algo, Manolo Sí, de dos a tres ¿De dos a tres tiene que estar hecho? ¿Es el primer año que venís? Bueno, bueno No hemos echado la pintura Atención ¿En casa os han echado una mano o no? No Os habéis lanzado Con todas las de la ley, ¿no? Sí, sí Muy bien Bueno, ¿y qué pensáis hacer? Cuéntame un poquito No sé ¿Cómo vais a proceder, Manolo? Bueno, pues vamos a empezar a hacer el cardo Y ya conforme vaya creciendo el cardo Pues ya iré mochando el arroz Ya veis, incorporando cosas Sí, claro Y el caldo si lo tenéis, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo queda más que tantos ingredientes echados Solamente era más que para cocer y ya ¿Lo podemos ver? Sí A ver Bueno, bueno, bueno Le falta que cuesta la cosa Todavía echarle algo más de ingredientes secretos Ingredientes secretos Me encanta Es el concurso de los ingredientes secretos Porque ojo que ninguno ha querido revelar Lo que lleva el arroz Porque ya he hablado antes con más gente Y lo trae muy bien escondido El secreto El ingrediente secreto Bueno, pues nada No sé si tenéis algún deseo para este carnaval O si venís a por todas para llevaros el primer premio Pasándolo bien Un jamón me han dicho Un jamón me han dicho O el vino Por favor, el vino Os da igual, ¿no? Sí ¿Y el queso? El queso, bueno, eh Yo también me lo como Si lo bueno es pasándolo bien Exactamente Exactamente Eso es lo importante Oye, me hace mucha ilusión Porque esta gente joven Se va sumando a la tradición del pueblo Me parece muy bien Son los únicos jóvenes aquí Son todos más mayores Nosotros somos los más jovencillos Bueno, ya está Hay que empezar por algo, ¿no? Hasta mañana hemos dicho Venga, nene, vamos a cerrarlo Hoy lanzo hasta mañana O sea que ni lo teníais pensado ni nada Qué maravilla Esto es emprender Y no lo que dice Rajoy, señores Gracias, chicos Que lo disfruten Chao, chao Chao Pues entre arroces, verduras Jamón, vino, queso, cerveza Y sobre todo Bueno, pues muy buen ambiente de convivencia Los dejamos a ellos que sigan disfrutando Y nosotros continuamos Con nuestra programación especial Nos marchamos Y ahora os dejo Con el concurso de letrillas Que se ha celebrado este fin de semana En el Carnaval De Torre Perogil Carnaval 2014 Hasta luego Y seguimos con nuestro concurso de letrillas Vamos a dar comienzo al concurso oficial Y como la primera comparsa Que va a participar esta noche Una comparsa que lleva mucho tiempo Ya también con nosotros Que son míticos ya En el Carnaval de la Torre Y que si un año faltan Ellos son ¿Vais a poder subir o no? Bueno, ya se empiezan a ver por aquí Ellos son Roba como puedan Un fuerte aplauso para ellos Que se lo merecen también Como es el trabuco Lo saco poco a poco Lo desepunto y lo miras con deseo Si yo te apunto a ti te gustará Y un poquilleo y poquilleo servirás Como es el trabuco Lo meto poco a poco Ay, qué alegría Y alivio sentirás Yo me lo guardo Y ya no lo verás Con mi trabuco Con mi trabuco Tú soñarás Con mi trabuco Con mi trabuco Tú soñarás Venga, vamos Vamos a verlo con la mano Venga Soy bandolero Porque pienso diferente Yo robo al río Para dárselo a la gente Gente con pena Por un plazo de caliente No se puede aguantar Por esos niños Que se han quedado en la calle Por esos padres Que no saben lo que darle Y la impotencia De no importar a nadie Yo les puedo ayudar Los bandoleros Somos gente muy honrada Con mucha pena Por la situación de España No me remuelven A mi conciencia Tienen que robar Tienen que robar Hace ya años Los pobres bandoleros A los que eran ricos Le tomaban el pelo Ahora todos los que tienen dinero Los van a derrobar Por esos niños que se han quedado en la calle Por esos padres que no saben lo que vale Y la impotencia de no importar a nadie Lo que te va a ayudar Los bandoleros somos gente muy honrada Con mucha pena por la situación de España No me revuelve nada mi impotencia Yo tengo que robar Y ahora me pregunto yo, señores políticos ¿Quiénes son más ladrones? ¿Ustedes o nosotros? Por esos niños que se han quedado en la calle Por esos padres que no saben lo que vale Y la impotencia de no importar a nadie Yo les quiero ayudar Los bandoleros somos gente muy honrada Con mucha pena por la situación de España No me revuelve nada mi impotencia Yo tengo que robar Yo tengo que robar Yo tengo que robar Corre, corre caballito Con tu monturita nueva Corre mucho y no te pares Que tendremos que devolverla Contiene a un grito que me ha costado La papeleta que está premiada Contestar a quien me la vendió Que a mí me ha hecho la gran putada Corre, corre caballito Corre, corre caballito Que ya viene el obatón A buscar al cabrón Se viene en este lío A mí me metió Y se aparece este camullón Y se como a mí del cañón Y que devuelva los bienes ruidos Pero la silla no la doy yo Corre, corre caballito Corre, corre caballito No te pares en el trao Que por la esquina ya vienes Que tenés chico Muy cabreado Ay, que el invito de mi alma No me quita ya la montura Que mi culito ya se ha cocao Y no la cambio ya por ninguna Corre, corre caballito No detenga tu carrera Vamos con burro y menes Que no esperan Si es la morena Tintón, tintón Caballito y monstruo Tintón, tintón Esto es una locura Tintón, tintón Caballito y monstruo Tintón, tintón Esto es una locura Hay choritos por aquí Hay choritos por allá Tintón, tintón, tintón Y no paran de robar Y que se llevan el dinero A los bancos de su mitad Y al paraíso quitar Y que el PSOE, del PP El partido da igual Su bolsillo de naranjo Y que el más dinero tiene El normal escladará Si está conmigo Si está conmigo Si está conmigo Que hay por detrás Y mi microalcalde Y hasta la infancia De bien de viajera Y si a ellos nos descubren El dinero que han robado Nunca lo devolverán Aunque pague una puta todo lo que sea, que bajo mucho más le quedará Y con mucha influencia y con buenos abogados ellos ni me quedará Y la puñe de la calle ellos nunca pisarán Dile que en la fiesta todo va a pagar Y una puta mierda, pues solo el pobre por mí lo pagará Delincuentes por aquí, delincuentes por allá, en la calle lo podrán Con la doctrina paró, asesinos y violadores ahora ni me salgan Con culpados y con putas que gobernando están, si no vuelven a matar Con los pobres y con gente que no tiene culpabilidad, en su parte sufrirán La, 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 la Como el pan de alta